hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo se va a tratar de cómo me corto mi cabello pues ya lo tengo medio grande pero no me lo voy a cortar todo sino que un poquito nomás las partes de aquí y acá pero no lo cortar todo porque estamos en época de frío y esto me sirve como para calentar un poquito la cabeza porque entonces vamos a tratar de eso y también de una moto que compré para la alexandra lo voy a probar me voy a subir yo en él a ver si me aguanta en la moto y vamos a subir a la alexandra también a ver si nos aguanta no lo hemos probado todavía pero lo vamos a probar ok ahorita les mire aquí está la moto pues tiene aquí la lejando a su desmadre pues todos sus juguetes y está entonces ahorita ya la sacamos del cogemos del paquete donde viene y estarán moto que vamos a montarnos yo y la alexandra vamos a probar a ver si tiene aguante ahorita este vamos a ver si la cargamos un rato para ver y ya cuando esté cargada la vamos a probar bueno amigos mientras tanto voy a ver si me corto mi cabello ahorita no voy a poner esto para no llenarme mucho de cabello del pelo que me corte y ahorita vamos a esperar mientras carga el amotillo para probarlo y mientras no voy a cortar mi cabello voy a usar esto esta bolsa para eso para que deje mucho cabello cuando me corto no se me pega tanto en el rojo no se me corta y 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 no se me corta vamos a usar esta máquina vamos a comenzar con la número número voy a poner la más grande ahorita esta de las medianas bueno aquí vamos y la se me available no es para cargar ahorita lo voy a poner para ver como me salvo no lo pego mi jalón Ya pueden ver como me quedo aquí Y la parte de atrás también Como dije, solo me voy a dejar el copo Porque es de arriba Para luego como lo voy a dejar No será así, chivancito Y vamos a pasar la barbita Vamos a quitar esto aquí No voy a dejar el acero Vamos a pasar aquí medio las patitas Y ahorita vamos a hacer la limpieza Porque va a dejar limpiecito aquí Porque si no Sara se va a enojar que le hiciste su shock de aquí Y miren por lo menos ya pues mi cortecito Más o menos, no al 100% Ni profesionalmente, pero Pues regular Pues ya me hice mi cortecito Y no fui a una pelucarilla Y no estoy esperando ya a que me corten el cabello Pero hoy lo voy a dejar así Porque me lo corto muy pequeño Pero hoy tengo ganas de dejármelo el copo de arriba Porque como está algo frío Pero ya la próxima vez me lo voy a cortar todo Ultra vez Ya, lo estoy cargando Pero ya no lo voy a cargar Así que lo voy a guardar así Y después voy a tener que limpiar la máquina Porque está un poco sucia De mucho pelo Ya estamos aquí Miren mi nuevo look Bueno Así me quedó medio el copito Como les dije Copito de gallito Así bien Bien sexy Bien ricote Y este Ahí está el mototrop Aquí con el motito Vamos a saltar más la gafa Así para ver bien chingón Cuando me subo en este motillo Y me voy a subir yo Ya está cargado Y falta que traiga a la Alexandra Porque lo probemos Ya a ver ¡Alexandra! ¡Mira! Y como los payasitos Y ahí nos vamos ¡Alexandra! ¡Mey! ¡Oh! ¡Pero tiene el otro seso! ¡Ay! Como estamos viendo Si tiene fuerza Y ahorita vamos a probar Con la Alexandra A ver si nos puede Algarse Vamos a ver Pues ahora Alexandra Aquí Agarrate aquí Agarrate Toda una motociclista No, no Allí no Agarra acá Llega aquí Y el piso al llegar Y te fuiste ¡Te fuiste! ¡Aló! 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 ¡Bye! Así ve Alexandra Dale Agarrate Ahí está 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 Vamos a probar Vos vente acá Nosotros vamos a subir Los dos Y a ver si tiene Aguante aquí Vente 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 Date vuelta Mi amor Date vuelta Yo te voy a subir aquí Así vamos Vamos A ver Si nos aguanta Si tiene fuerza ¡Ah! Lo deje Pero la tengo Que poner Eso Vamos Llegamos Llegamos A la Isagre Ya bájense de aquí Váyase Que esto es millo Ya Ya Es mi juguete Yo lo compré Voy Bye 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 Se fue El millo Ay Ay Ale Andres Ya estuvo Nada más Queríamos mostrarle Y como pueden ver Ese amotito Este amotito Me pudo a mí Que yo peso como 200 libras No mentira peso como 170 170 creo que pesa ahorita por allá no porque estaba como a dietita yo creo que pesa como 160 y la alexandra imagina entre los dos estamos pensando casi creo que tal vez unas 180 180 tal vez 190 y para mostrarles cómo funcionaba y si no pudo bueno este fue todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo